Sussex se enfrenta a una crisis. Golpe real a Harry y Meghan deja atónito al duque en la ONU. Dolía a Meghan. Hola y muy cordial bienvenida de nuevo al canal de noticias Meghan y Harry últimas noticias versión 3.0. Hoy, una fuente privada informó que Harry estaba decididamente infeliz y parecía estar muy deprimido cuando estaba dando ese discurso. También lo fue el jubileo de platino, la llamada de atención que Harry necesitaba. Tal vez se sorprendió cuando su majestad la reina no cedió a sus demandas de ser fotografiado junto a ella y estar de pie con ella en el balcón durante el jubileo. Y luego, lo que sucedió en St. Paul's cuando Harry descubrió que no solo lo habían degradado al segundo nivel de la realeza, sino que él y Meghan fueron abucheados por el público y los miembros de la familia real, incluida la suya, los trataron con frialdad. Hermano William, Kedrin y Meg Tindall. Entonces, ¿fue ese el momento en que Harry finalmente entendió que había quemado por completo sus puentes en lo que respecta a los Royals? Luego, el fin de semana pasado, se publicaron algunos fragmentos del libro de Tom Bauer en Times and the Sun. Entonces, ¿Harry finalmente se dio cuenta de la verdad sobre Meghan y cómo ella lo manipuló por completo? ¿Harry finalmente entendió que su esposa solo se casó con él para obtener ese título y mejorar su perfil? Y cuando finalmente comprende que Meghan está empeñada en vengarse de Hollywood por no haberla convertido nunca en la estrella de la lista a que ella cree que debería ser. Y ahora Meghan es simplemente demasiado mayor para eso. Entonces, en este intento desesperado por ser famosa, está usando a Harry para impulsar su ambición política. Sin embargo, Meghan se da cuenta de que un título real la detendrá en la arena política. Mira, Meghan hará que Harry parezca un idiota. Entonces él será el chivo expiatorio y recibirá la culpa por el fracaso de sus proyectos absurdamente ambiciosos. Y entonces Meghan puede divorciarse de él con seguridad. Perderá el título real y encontrará a un pobre tonto viejo e intentará abrirse camino en la arena política. O otra posibilidad que sí, sé que es muy oscura, pero tal vez Meghan solo espera llevar a Harry a suicidarse. Entonces Meghan puede reclamar con seguridad lo que quede del dinero de su herencia para sus hijos. Y luego podrá interpretar a la viuda triste y culpará de todo a esa horrible familia real racista. Ahora, mientras Harry estaba a salvo en la familia real, nunca tuvo que preocuparse por el dinero. Nunca tuvo que alcanzar y poner su mano en su propio bolsillo. Y ahora se da cuenta de que el dinero de su herencia se está desangrando a la velocidad de la luz. Se ha volado por completo en el costoso guardarropa de Meghan, su personal de arco bien. Quiero decir, ¿qué hacen esas personas? Tienen títulos elegantes, pero no veo ninguna evidencia de trabajo. Y, por supuesto, tienen que pagar los salarios de su enorme contingente de relaciones públicas cuyo objetivo es mejorar el perfil de Meghan. Luego está su carísimo y totalmente innecesario equipo de seguridad, un equipo de niñeras quien sabe cuántas. Y también tienen que preocuparse por el personal de la casa y el jardín. Y cómo podríamos olvidar todos esos honorarios de abogados y casos judiciales y todos esos viajes ambientalmente destructivos que hacen en aviones privados. Y cómo podríamos olvidarnos de todos los SUV que consumen mucha gasolina más las facturas de hoteles y restaurantes. Quiero decir, todo suma. Entonces, esta conexión real se está volviendo cada vez más tenue cada día. Netflix y Spotify tienen que mirarlos a los dos y preguntarse qué podrían obtener si continúan con los contratos con el espantoso Tusem. Deben sentirse consternados por la pérdida de la conexión real y esa audiencia en broma que escucha el discurso de Harry en la ONU. Aparentemente, Harry siente nostalgia y no sé si lo siente, pero ciertamente está atrapado. Está mucho más atrapado que cuando estaba en la familia real. No está viviendo esta vida tranquila de privacidad que quería fuera del centro de atención. Entonces, ¿por qué se queda con ella? Quiero decir que sí, supuestamente hay niños a considerar. Quiero decir, estoy bastante seguro de que Archie existe. Bastante seguro, ahora sí nació del cuerpo de Megan y no estoy tan seguro. Y el nacimiento de su hija parece haber estado completamente envuelto en secreto. Así que la única pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Harry se queda con Megan? ¿Por qué permite que la persona que se supone debe amarlo y apoyarlo lo humille y se burle de él? ¿Megan lo está chantajeando? Quiero decir, ella es conocida por ser increíblemente manipuladora y astuta. Ha sido atrapada, incluso escabulléndose tomando fotografías sin preguntarle a la gente primero. ¿Megan tiene algún tipo de evidencia incriminatoria sobre Harry? Y está muy claro que Harry está desesperado por algún tipo de reemplazo de mamá, lo que me preocupa que algún día lleve a Harry a un colapso total en el mejor de los casos o a una autolesión muy extrema en el peor. Su completa fijación y obsesión con mamá es realmente algo que no creo que ninguna esposa pueda tolerar por mucho tiempo, ni siquiera una que fomente el comportamiento enfermizo como lo hace Megan. Y tengo curiosidad si Harry puede siquiera apreciar a su familia lo suficiente como para pensar en esto. Ha sido tan mimado toda su vida, pero tal vez haya perdido su salud y su sistema de apoyo verdaderamente amoroso por un tiempo. Tal vez comience a comprender cuán bendecido fue antes de que Megan comenzara a decirle lo contrario. O está Harry tan profundamente deprimido que ha llegado a un estado de inercia y simplemente no puede hacer nada. ¿Por qué no puede ver una salida del lío en el que se encuentra? Se ha dado cuenta finalmente Harry de que ha quemado completamente sus puentes, cuando traicionó a la familia real, especialmente a su propio padre, el príncipe Carlos, y a su hermano, el príncipe Guillermo. El príncipe William trató de ayudarlo. Trató de decirle a Harry que era importante tomarse las cosas con calma en su relación, pero Harry, como un niño enojado, simplemente no escuchó. ¿Por qué la familia real les permitió tener esa boda increíblemente cara? Las banderas rojas estaban todas allí para que las viéramos. Quiero decir, solo les preocupaba que los llamaran racistas o tal vez les preocupaba la salud mental de Harry. ¿O hubo otras razones que no conocemos, como el chantaje? Ahora, honestamente, nunca pensé que llegaría el día en que diría esto, pero cuando vi la apariencia de Harry y cuando escuché su discurso en la ONU, realmente sentí pena por él. Parecía tan miserable, perdido y extremadamente deprimido. Harry, es hora de crecer. Sí. En este momento estás en un completo lío y tú hiciste ese lío, pero aún así nunca es demasiado tarde para ir a casa y comer un trozo de pastel humilde. Llévate a tus hijos contigo si existen, pero por favor deja atrás a esa mujer narcisista malvada. Nadie puede decir con seguridad qué está pasando en la vida de Harry y Meghan. Pero sí es cierto que una foto vale más que mil palabras. Entonces hay buenas razones para sospechar que Harry es una persona profundamente infeliz. Ahora bien, no soy un experto en salud mental, pero me sorprendería un poco si Harry estuviera lidiando con una depresión clínica. Sé que otras personas han escrito que tal vez está drogado, que tal vez está drogado o que está en el alcohol y sí, tal vez, tal vez, pero aún así, cuando lo miraba a la cara, cuando observaba su comportamiento, esta expresión aparentemente apática en su rostro y esa mirada en blanco en sus ojos, estaba pensando en depresión. De todos modos, mi punto es este. Espero que de alguna manera, Harry finalmente pueda recibir la ayuda y el apoyo que necesita desesperadamente. Está bastante claro que recientemente Harry realmente no ha tomado las mejores decisiones de vida y es cierto que Harry es responsable de esas decisiones y de sus consecuencias. Entonces, sin importar la causa de sus circunstancias actuales, espero que Harry pueda recibir el tipo de apoyo y asistencia que lo ayudarán a resolver sus graves problemas. Y espero que lo consiga pronto. Y por otro lado, creo que mucha gente ahora está realmente preocupada por lo que sucede detrás de puertas cerradas. Eso es porque lo que podemos ver, se parece mucho al abuso conyugal. Harry es bastante tonto y es muy débil emocionalmente, y parece estar sufriendo mentalmente y parece muy inestable. Mira, Meghan Markle realmente lo ha desglosado como persona. Ella ha absorbido toda la alegría de su vida y lo ha manipulado para alejarlo completamente de su buena red, de apoyo. Ella ha deformado y corrompido totalmente su mente muy débil. Ella lo controla. Así que espero que Harry no permita que se publique este libro de mentiras y engaños porque esto arruinará completamente las cosas con su familia. Realmente creo que esto podría terminar en tragedia cuando la pequeña mente de Harry se dé cuenta del daño y el dolor que ha infligido a su familia y a sí mismo, todo por culpa de Meghan. Así que realmente espero y rezo para que Harry pueda encontrar la fuerza para alejarse de Meghan y tratar de reconstruir su vida y reconstruir esos puentes que ha quemado. Y realmente veo una enfermedad mental grave, una depresión grave escrita en toda su cara. Ahora, por supuesto, muchas personas responden que hizo su cama para poder acostarse en ella, bla, bla, bla. Pero realmente quiero adoptar un enfoque más amable. Creo que las personas que quieren juzgar a Harry con mucha dureza simplemente no entienden las enfermedades mentales. Creo que Harry ha sufrido algún tipo de enfermedad mental durante mucho tiempo, pero mientras estaba a salvo en el capullo de su amada familia, estaba protegido. Estaba resguardado. Ahora solo parece perdido. Realmente desearía que la familia interviniera, simplemente lo agarrara y lo llevara a casa y lo pusiera en tratamiento. Y luego, una vez que esté fuera, aún necesitará que lo protejan y lo amen, y probablemente necesitará medicación. Una enfermedad mental no es lo mismo que alguien que se rompe el dedo gordo del pie. No es algo que simplemente puedas vendar y luego vivir. Tengo un mal presentimiento sobre cómo podrían terminar las cosas con Harry si no se aleja de Meghan y sus pequeños compañeros. Quiero decir que cualquiera que haya estado observando ha visto el cambio en Harry en los últimos meses. Y no es un buen cambio. Creo que lo que sea que Meghan le esté haciendo realmente equivale a abuso y debería ser arrestada. Es lo mismo que abusar de un niño o de una persona mayor. Meghan es realmente una profesional cuando se trata de manipular. Sabes, si alguna vez quieres ser una persona horrible, un manipulador que usa a otras personas, entonces podrías tomar lecciones de ella. Así que todo ese toque que hace y el aferrarse a Harry, todo tiene un propósito. Ella es una persona muy peligrosa para alguien como Harry. Ahora bien, no estoy diciendo que deba ser devuelto a la familia como si nunca hubiera pasado nada. Lo que digo es que si su familia quiere verlo con vida dentro de cinco años, entonces tienen que hacer algo. Simplemente no creo que vaya a sobrevivir de otra manera. ¿Y tú, qué opinas de ellos? Por favor, dígame su opinión a continuación en la sección de comentarios. Y también podemos hablar de Meghan y Harry. Si cree que mi video es útil, no tenga miedo de darle me gusta y compartirlo con sus amigos y familiares que lo necesiten. Y además de eso, por favor, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube de Noticias Meghan y Harry Últimas Noticias versión 3.0 para recibir más videos en el futuro. Ahora, muchas gracias por mirar. Adiós, y volveré a verte esta noche.